Bienvenidos entrenadores, en esta oportunidad les traigo los 5 mejores tips para los bonus y capturar todos los shiny de este nuevo evento. Estamos a unos días de iniciar el evento, Temblor Pimigenio, y será la antesala del Go Tour Joen Global, desde el 22 al 24 de febrero. Tendrá como Pokémon destacados a Rayquaza, Megalatios y Latias. Y en formas salvajes aparecerán los iniciales de Joen como Treco, Torch y Kimutkip además de Wurmple, Whismer, Numel, Barboach y Absol. El primer consejo que puedo darles es priorizar las incursiones de este evento. Ya que marca el regreso después de más de un año de uno de los Pokémon legendarios más codiciados, que es el Rayquaza en subversión variocolor y también de Megalatios y Megalatias, aunque estos dos últimos en menor medida ya que han aparecido en varios eventos el año pasado. Entonces el Rayquaza estará vigente por 8 días desde el 22 de febrero hasta el 1 de marzo. Tendrá un ataque legacio de evento llamado Vasto Impacto, que es de tipo dragón. Por lo general tiene una probabilidad baja de Shiny probablemente 1 en 60 incursiones. Por ello se sugiere acumular varios pases, ya sea consiguiendo Pokémoneras o haciendo el truco de pases ilimitados. Los tutoriales están en la descripción de este video. La segunda recomendación es Mega Evolucionar a un Pokémon tipo dragón como Ampharos, Esceptile, Altaria, Salamance, Mega Charizard X y el mismo Megalatios y Latias, los cuales nos darán dos bonos. El primero es que nos dará varias honor balls en incursiones legendarias para Rayquaza y el segundo bono es que nos dará caramelos extra y caramelos más, cuando lo capturemos. Lo cual nos ayudará a maxear más adelante a nuestro Rayquaza Shiny y tenerlo preparado cuando se active en un próximo evento su forma Mega, de manera similar como pasará a este 18 con Grudón y Kyogre Primigenios. La tercera recomendación es aprovechar el bono de doble experiencia por evolución. Por lo que conviene acumular varios caramelos para evolucionar Pokémon durante este evento y sobre todo se puede usar un huevo suerte, para cuadruplicar la cantidad de experiencia. La cuarta recomendación es priorizar la captura de Pokémon raros. Aunque en este evento en particular no destaca por los Pokémon salvajes. La mayoría son Pokémon comunes que se pueden encontrar en nidos. El más raro que se podría conseguir sería el Absol Shiny, el cual normalmente aparece en incursiones. Este Pokémon no tiene un spawn tan alto, por lo que su captura será más sencilla mediante el radar del Aipogo o del Wicatch. Este radar nos permitirá teletransportarnos inmediatamente a la ubicación de cualquier Pokémon y podemos realizar el Shiny Check, o sea verificar si es Shiny o no y recién en ese momento se capturaría. E inclusive se puede buscar con facilidad el Pokémon si emhibe o perfecto. Para más detalle de cómo instalar y configurar el radar del Aipogo o cómo usar el radar del Wicatch, pueden revisarlo en la descripción del video. El quinto tip si se desea capturar otros Pokémon con buen spawn como los iniciales de Joentreco, Torchip y Moodkeep. Además de Wurmple, Whismer, Numel, Barboach. Si usan el Aipogo se puede activar la función Shiny Scanner, la cual nos permitirá en primer lugar, detectar Shiny de forma más rápida. Ya que cuando se detecte el Shiny, se mostrará una notificación en la parte superior con el nombre del Pokémon detectado, y nos da la opción de presionar en el icono para teletransportarnos directo a su ubicación. Y el segundo beneficio del Shiny Scanner es poder visualizar al Shiny en el mapa. Esta función también se puede asociar a otra función llamada Bloqueador de no Shiny, la cual permite que solo se pueda seleccionar Pokémon Shiny. Esto es especialmente útil cuando hay un spawn tan alto que ni siquiera se puede visualizar el Shiny. Recuerden que la velocidad máxima recomendada es de 30 km por hora. Ya que pasada esa velocidad los Pokémon no cargarán adecuadamente en el mapa. Por otro lado si recién se inicia en el juego la velocidad de 10 km por hora es más segura para evitar un ban y también para poder eclosionar huevos. Es importante elegir también buenas coordenadas, las mejores actualmente son el Puente Texas y el Puente Francia. Son básicamente clusters, zonas con un alto spawn y una baja cantidad de poque paradas, lo que permite que carguen rápido las animaciones también. Otra opción es también acudir a un hot place como es Nueva York, Zaragoza o Sydney. Si bien es cierto también se pueden encontrar Shiny, demorará un poco más la búsqueda, sin embargo tiene la ventaja que se puede recargar ítems de forma más rápida al girar poque paradas y realizar de forma paralela incursiones. Al final dependerá de cada jugador elegir la coordenada que mejor se adecue a su estilo de juego. En la descripción del video pueden encontrar como agregar una ruta GPX de Nueva York, Taiwán, Puente Francia y Puente Texas. Por último también habrán tareas de investigación de campo y desafíos de colección. Sin embargo no tendrán mayores novedades, como es un evento de solo 3 días de duración. Rayquaza es un Pokémon legendario de tipo dragón y volador introducido en la tercera generación. Es la mascota de Pokémon Esmeralda. Forma parte del trío creador junto con Groudon y Kyogre. A partir de Pokémon Rubio Mega y Pokémon Zafiro Alpha puede mega evolucionar en Mega Rayquaza. Rayquaza vivió durante un larguísimo periodo de tiempo en la capa de ozono. Pero eso cambió cuando se produjo el cataclismo de la lucha entre Groudon y Kyogre. Groudon con el poder que ejercía sobre la tierra provocó terremotos y erupciones que emitieron gases de efecto invernadero. Por su parte, se añadió Kyogre con el poder que ejercía sobre el mar provocando lluvias torrenciales y tsunamis. Rayquaza, siendo el que mantiene el equilibrio del cielo y la atmósfera, con su habilidad bucle aire hizo que sus poderes de lluvia y sol fuesen nulos, y usando su poder, luchó contra ellos haciendo que durmieran y arreglando el desastre que causaron. Cientos de millones de años después de la catástrofe, Rayquaza se estableció en el Pilar Celeste para descansar. Rayquaza es un dragón serpentiforme con dos extremidades superiores, nueve pares de alas aparentemente rígidas, que según parece le sirven para dirigir el aire alrededor suyo y cambiar de dirección mientras vuela, el mismo sistema utilizado por los aviones, algo lógico pues ambos operan a grandes alturas. Su cuerpo es verde salvo ciertos retoques rojizos y una serie de líneas amarillas que adornan su figura verde. Se dice que habita en la capa de ozono de la atmósfera. Es un Pokémon muy territorial, no durará atacar a cualquier intruso en su territorio, como se demuestra en la película El destino de Deoxys, ya que, cuando cae el meteorito donde estaba Deoxys, va rápido a atacarlo cuando salió de su meteorito. A pesar de esto, es muy tranquilo y poderoso, tanto que es capaz de detener a Goudon y Kyogre cuando están combatiendo. Vive en la estratosfera y a menudo baja al Pilar Celeste. Se siente muy cómodo en presencia de ozono. Se alimenta de las partículas de agua que se encuentran suspendidas en el aire, y cuando necesita mega evolucionar, se alimenta de energía de meteoritos. ¡Suscríbete al Pilar Celeste! Si te gustó el video, te invito a suscribirte y dar un like. Eso sería todo entrenadores, nos vemos en el siguiente video.